Una preguntita que me ha suscrito. Vamos a hablar de comentar que los Cadaboo que llevan estos collares así de madera típicos, hay diferentes razas que llevan collares. La empresa Canario, por ejemplo, lleva los collares anti-conuncial así con candado. O sea, ¿esos collares en un ring son aceptables o mejor no llevarlos? O sea, ¿qué es bueno y qué es malo en ese aspecto? A ver, yo recomiendo como juez, y encima, según me han comentado, algunos tiemblan cuando me ven aparecer porque soy muy purista, miro todo con lupa y aunque soy muy buenecito y sé que perdonar, pues se perdona. Yo siempre juzgo en positivo, no voy buscando el fallo. Pero todo lo que enmascare al perro, todo lo que no haga ver bien la totalidad, o la mayoría, de la anatomía del ejemplar que se me presenta, no le va a ayudar. Entonces, si uno tiene un collar de cuero que ocupa prácticamente todo el cuello del animal, yo no veo el cuello del animal, yo no sé si tiene papada. Y a lo mejor es una falta eliminatoria tener papada. Cuando, por ejemplo, en el mastín español es una virtud, debe presentar claramente doble papada. Cuanto más fino, hace falta que es un cordón de oro, pero un collar razonable, que corredizo, que se pueda subir, bajar, los hay cordones de algodón que yo aseguro y puedo demostrar que están muy bien hechos y resisten en vestidas o tirones de ejemplares muy potentes, acorde, por ejemplo, con su capa, llevas al muchacho con el vestido a juego, y eso es suficiente. Yo voy a echar del rin a alguien que me presente un collar, incluso una soga. En un principio a mí eso no me interesa, pero claro, hay que facilitarle el trabajo al juez. Insisto, esto es un examen. Esto es un examen. Si tiene que leer un profesor que tiene una pila de exámenes que no vea, como por ejemplo ahora en mi caso, las evaluaciones iniciales, tienes la letra regular, pones ya muchas tonterías, pues a lo mejor llega el momento en el que hace un tachón, te pone un cero y se pone a corregir otro examen. Házselo fácil. Házselo fácil, ¿vale? Intenta no, si tiene una manchita, hombre, pues no utilices spray, ¿vale? Si quieres que la manchita blanca en un perro negro no se vea. Si es blanco y tiene algún tono amarillito, pues, hombre, como me ha pasado muchas veces que pasar la mano, porque hay que tocar línea superior, pelo, textura y demás, y me he llevado la mano blanca y yo no me he visto. Esas cositas no ayudan. El collar parece menudencia, pero la idea es esa. Faciliten el trabajo del juez. Entonces, ¿no es recomendable, por ejemplo, un perro que sea negro, que el expositor, el que lo saca arriba, vaya de negro? Yo recomendaría de blanco, porque aquí lo importante que nadie se lo olvide, es el perro. Yo siempre digo, yo juzgo de correr para abajo. Que hay muy bien, muy bien, muy bien, no, muy bien, muy bien, no, porque es pospúle o una creencia generalizada que hay algunos, que por la razón que sea, yo no lo desconozco y, por supuesto, yo no voy a entrar a valorar el trabajo de ningún compañero, sea del país que sea, faltaría más. Pero que, de alguna manera, sí que es verdad que si es un juez jovencito, está empezando y viene alguien muy, muy, muy famoso, que ha ganado muchos campeonatos del mundo, viaja por todo el mundo, sale en la tele, dicen que juzgan de correa para arriba. Y el perrito, pues, le da igual. No, eso, si se hiciera, no lo sé, si se hiciera y fuera el caso, es un error muy grave, ¿vale? Es un error muy grave. Siempre el perro, entonces, ¿qué ocurre? Si el perro es negro y uno viste de blanco, sí se ve muy bien la línea superior. Imaginemos un ring que haya 25 machos. Pues, hombre, sí que es verdad que tienes que atenderlos a todos, porque están en su derecho, los tienes que valorar de manera técnica, objetiva y fiable. Y dar explicaciones, la primera misión de un juez es la pedagógica. Y velar y hacer valer el estándar para que no se desvirtúe, porque si no, al final, esos animales acaban todos enfermos y desaparece la raza. Un poco juez, un poco examinador y un poco profesor. Y siempre con mucho tacto y siempre en positivo. Pero, claro, aproximadamente se tiene como promedio tres minutos por perro. Pero hay veces que la cantidad es una bestialidad y tienes que andar un poco más ligero. Entonces, si yo ya he visto la línea superior, que no tiene nada que no tenga que tener, de un vistazo, voy a ir un poco más rápido. Si no, le tengo que separar, darme vuelta, girar, tal. Sí, dibujar el ángulo. Claro, y hay que... Porque el expositor se lo merece. ¿No puede hacer así un poco? Siguiente. No, a ver, no, 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 no. Eso es una barbaridad. Igual, esto es un poco más jocoso, ¿no? Muchas niñitas, muy monas, por supuesto, todas ellas. Que las exposiciones hay que correr, ¿eh? Que nadie se lo olvide. Pues que vienen con unas minifaldas que les quedan súper bien, presentando y tacones, ¿eh? Y perritos chiquititos. Y se agachan. Pues yo no sé si funcionará con algún juez de otra época y tal. Conmigo, no. O sea, vayan vestidos de manera correcta, conveniente, pero siempre sabiendo que van a hacer ejercicio. Por lo menos conmigo. Sí, claro. Si luego piensan pecados de mí, hacen bien. Están examinando. Exposición. Exponer, exponer fuera, mostrar para que sea valorado. Mucha gente cuando esto no va bien. Entonces no vayas a una exposición. Y de... Para que te digan lo bueno y lo malo. Si lo hubiera, si sobre todo bueno, encantado. Entonces, eso. Vayan a trabajar. Porque estamos trabajando, estamos examinándonos. Y también es un ambiente bonito de fiesta, como decíamos antes, ¿no? Entre amigos. Como ya hemos hablado de los collares, las correras y las vestimentas del expositor. Yo no lo recomendaría. O sea, hay que evitar las excentricidades en todos los sentidos. ¿Cómo se tendría que comportar un perro en un río? ¿Cuál es la forma óptima que el perro se comporta? Como él es natural. Por ejemplo, es que cada raza hay que juzgarla siguiendo su patrón racial. Si yo voy a ir a juzgar un maneto y se echa para atrás y no quiere que le toque, es un buen maneto. Es más, puede salir corriendo, atravesar todo el pabellón y de un brinco tirarse a los brazos de su amo. De su humanito, como algunos llaman, de su humano. De su propietario, sí, sí. Pues ahora, eliminado, no. Es que un maneto es así. Todo dentro de unos límites. Tiene que estar trabajado, sociabilizado. Entonces, que sobre todo evitar la mordida por miedo, excesiva. Extrema timidez o agresividad sin mediar razón objetiva alguna. Mordedores y tímidos. Una cosa razonable. Porque juzgar los galgos afganos no es ninguna torquería. Es muy difícil. Porque él en su casa, con su familia, muy bien. Pero yo soy un extraño que acaba de ver. Y viene por mí a tocarme la cabeza, la espalda. Pues a lo mejor no me apetece. Eso no es un fallo. Siempre y cuando esté dentro de lo razonable. Los mastines igual, por ejemplo, que se mueva con corrección. Porque un mastín es un animal de trabajo. Es un animal de campo. De hecho, está asociado al rebaño. No al pastor. El pastor puede venir un día a uno, mañana a otro. Como dicen, ni palo ni mano. Es un animal muy dócil, cariñoso. De hecho, mastín viene del latín mancietus. Amansado, domesticado. Pero es un protector de rebaño. Y tiene que hacer kilómetros. Si a mí me presentan un mastín que en un metro le veo ya que está sirvando, como la broma de los monólogos de la páramo, uno subiendo escaleras, dice, muy bien, macho. Y encima, con alegría, ahí sirvando, dice, ¿qué va? Son los pulmones. Pues porque no puede y se cae, pues no puede ganar porque no es un buen representante del mastín. El mastín te lo puedes llevar a la transhumancia. Te lo debes llevar. Y hay muchos pastores que nunca han tenido ninguna pérdida. Y encima no hay que hacer nada al lobo. La naturaleza es muy sabia y se regula sola. Porque tiene mastines. Pero un mastín que sí, pesará 120 kilos, pero es que me importa andar con él. Yo delante de un mastín, de un buen mastín, no me pondría. Otros son muy bellos, tienen una foto preciosa, pero dos metros no pueden ya con su alma. Entonces, debe ser descartado. ¿Cómo se comprueba? Muy fácil, el movimiento se demuestra, andando tres vueltas. No me importa que se cambie el hojaldón. Tres vueltas. Y enseguida se ve el perrito que no puede. El comportamiento, pues tiene que ser acorde a su raza. Hay algunos que son muy vebaces, muy simpáticos, otros más retaídos, más tímidos. Sobre todo, la timidez y la agresividad. Este es todo lo razonable. A ver, un pastor del Cáucaso que se comporte como un yosai, así, o un pomerania, todo amistoso y cariñoso, que quiere que le cojas en brazos. Pues, hombre, no. Pero tampoco que a la primera de turno te intente arrancar la yugular. Es un pastor del Cáucaso. Tenemos que saber lo que tenemos delante. O un comondor. No es ninguna broma. Meterse con un comondor y hay que estar trallado de la cabeza. Yo, por ejemplo, un fila brasileiro, lo justo y obligado y siempre sujetándole la cabeza. Porque él es así y así debe ser. Porque dos filas te guardan una finca. Exactamente, claro. Y no pasa. Es que están para eso. Exactamente. Sí que es verdad que están más acostumbrados a que les toquen, a que les hagan fotos, aguantan mucho de pie, no de qué. Pero es como los niños cuando los llevas de tienda, si pasan un rato, se te terminan durmiendo. Sobre todo cuando entran en el coche. Pues, en las exposiciones vemos mucho eso porque se cansan. Pero hay que juzgar a cada raza según su tipo. Que tienen unas peculiaridades, tienen otras, unos son muy simpáticos. Y hay que frenarles un poco, darles un tiempo para que se calmen. Todos son muy exuberantes. Otros son más tímidos de que darles confianza. Pero esa sería la idea, básicamente. Esto igual, esto es bastante complicado y común que juzgar esta raza u otra. Toda una línea de vídeos. Puede ser. Bueno, que todo el problema sea ese, entonces. Sí, yo por mí encantado. ¿Qué relevancia tiene la función de un juez canino? Y sobre todo, algo que me interesa a mí mucho, ¿cómo se llega a ser juez? Pues, la relevancia, toda. Porque marca las directrices de la cría de una raza. Ajustando, diciendo, esto no va bien. ¿Qué ocurre? Que también es cierto que en España, según vi la última vez que me metí en el listado, en toda España solo hay unos 300 peces. Vamos a poner un número redondo, unos 300, seguramente sean menos. De los que más hay son internacionales. Un poco de concurso, muy pocos nacionales, que no pueden conceder el punto internacional, y solo de sus razas, el nacional, y el internacional, que puede concederlo todo, claro, de sus razas aprobadas. Pues, si dice el juez que el chihuahua que pesa 50 kilos es el que tiene que ganar, y no hay nada que contravenga eso porque el estándar es ambiguo o algo así, pues todo el mundo va a querer criar chihuahuas que pesen 50 kilos. Y ganar dinero con chihuahuas que pesan 50 kilos, o con el mastín que mida medio metro. Y suma y sigue. ¿Qué ocurre? Que desaparece tanto el mastín como el chihuahua. A veces son modas, evolución pura, natural. Pues, a lo mejor hay un poco de todo. Lo que hablábamos en alguna ocasión fuera de cámara, cuando salió la película o la serie de Lassie, también, pues, que por cierto, no era una hembra, era un macho, fueron varias, y todo el mundo quería un Lassie. ¿Alguien sabe el nombre de la raza? Pues no. Y conociendo un tal Matas pasó lo mismo. Con el Rottweiler pasó lo mismo. Con el Loverman pasó lo mismo. ¿Qué ocurre? Que muchos suben al carro, y muchos, si por amor a esa raza en concreto, que por fin han conocido, y otros simplemente por ganar dinero. No nos vamos a engañar. Un cachorrito de media son 1.200 euros. ¿Qué te lo ponen a 600, 800? Pues, muy bien, aprovechate. Un buen perro. Y eso solo es para recuperar parte de invertido. Comida, horas de sueño, o que no has dormido directamente, medicinas, horas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, otros, pues a lo mejor no trabajan tanto y ganan más. Entonces, sí que es verdad que se puede encargar una raza. ¿Por qué? Porque todo le vale. Una persona purista se va a quedar con el cachorro que mejor representa a su raza. No con todos. Lo primero es inviable económicamente. Lo segundo, pues porque no. Hay que hacer así. Se queda con el que parece que va a ser mejor. El otro, van a ser perros maravillosos de esa raza, de compañía, no de exposición. Pero hay gente sin escrúpulos. Luego, el tema de evolución. Yo, por ejemplo, me quedaría con el dogo alemán de los años 80 y 90. Casi cerca de los 2.000. Oreja cortada, un tipo medio, entre moloso y lebrel, gigante. Pero claro, ahora puedes ver dogos alemanes que es que no pueden con su alma. Es que son, bueno, están atrofiados. Entonces tienen muchos problemas articulares, la vista, un belfo excesivo. Eso es una aberración. Eso es un monstruo. Mastín napolitano. Podríamos poner el ejemplo de Fang. El napo que sale en las primeras películas de Harry Potter. Muy alto, enorme. Claro, es un mastín. Ese perrito se comía a los cristianos en el circo romano, entre otras razas. Canecoso, Irish Wolfram, al parecer. Y tiene que ser un animal de mucho porte y de mucho hueso. Cabeza muy grande, característica, con las arrugas, muy típica. Pero ver un mastín napolitano, chiquitito, 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 igual que no se puede mover e intenta estar tumbado cada dos por tres, pues a lo mejor no es lo ideal. ¿Por qué se pueden llegar a estas conclusiones de vamos a bajar la talla? Porque no sé qué es mejor. Pues a lo mejor, como antes, lo del avión y los políticos, por buenas intenciones. Se ha visto que salen muchos cachorritos con problemas articulares porque no soportan el peso. Con menos tamaño, pues era más llevadero. De hecho, la alishmania puede cronificarse en perros pequeños o medianos cuando un gigante es mortal. Porque no pueden sostenerse su cuerpo y entonces prácticamente el 90%, no es decir, todos mueren. Van a morir demasiado, demasiado de forma prematura. Eso rápido. Pueden ser razones a veces por evitar problemas de salud, modas, gente sin escrúpulos, porque como yo en mis camadas solo me salen de este tipo y ahora soy algo en el club, provoco que sea un estándar ad hoc, es decir, que solo se venda lo mío, puede ser una mezcla de todo. Realmente no tengo la respuesta. Una pena. ¿Cómo se llega a ser puente? Mediante exámenes. Siempre mediante exámenes. Son como pequeñas oposiciones. Tienes que cumplir unos requisitos. En cada convocatoria uno se lo tiene que leer y a ver si lo cumple o no. Antes era, creo que eran 25 años, ahora lo han bajado a 21. Pongo lo más significativo, no tener antecedentes penales, ser conocido en el mundo canino, con amplia experiencia y poder mostrar conocimientos más que solventes y una serie de casos. Haber sido criador o haber estado vinculado a alguna raza o a algunas razas durante un tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Uno se lo lee y ya está. Tengo la edad y tengo los requisitos. Solicitos el examinado y el primer examen va a ser generalista. Es el examen para convertirse en juez de concurso, también conocido como juez en prácticas. Uno va al examen que te preguntan pues estatutos, lo diré, quién forma la comisión médica, veterinaria, no sé qué, quién preside la comisión de tal, cómo se clasifican en los perros. Ponga usted algún ejemplo de raza española o algún ejemplo de, por ejemplo, grupo segundo, sección uno, tipo dogo. Ponga al menos siete ejemplos y así explique usted dinámica. Ya estoy diciendo muchas preguntas, esto apuntarlo porque entra en examen. De este tipo es muy general, muy amplio y también anatomía general canina. No confundir qué sé yo, la inserción del codo con los flancos o los hijares. La cola está por detrás, la cabecita por delante y algo un poco más fino, aunque sea una persona con un conocimiento bastante más elevado. No tienes que ser médico veterinario especializado en traumatología, pero sí que la anatomía canina la domines. Te preguntan músculos, huesos, puntos clave que por ejemplo aunque la anatomía del perro tiene equivalente a la humana, salvo que no tienen clavícula, un sistema cruzado de músculos, lo que nosotros la bola del talón, del pie, un pozo cacáneo, es lo que vemos en el perrito así, haciendo pico. No sé si se ve bien en la cámara, haciendo piquito atrás. Se llama corbejón. Hay sitios que lo llaman garrón, ¿vale? Bueno, pues que señale dónde está el corbejón, pues es el piquito de la patita de atrás. Y dependiendo de la raza la puede tener más abierta, más cerrada, más abajo del suelo, más arriba, etcétera, etcétera. O grandes defectos, generalidades. Que es el corbejón de vaca, pues cuando lo juntan, ¿no? O que es una cabeza dolicefálica, pues es la de los lebreles y los galgos, ¿vale? alargada. Que la dimensión de la longitud sea predominante frente a la anchura de la cabeza, ¿no? Cosas así. Bueno, hemos aprobado, somos nombrados jueces de concurso o en prácticas y que puedo juzgar absolutamente todas las razas, pero a nivel local, en un concurso, concurso de tu pueblo, concurso tanto monográfico de cualquier raza, de todos los grupos. Te asignan unos grupos o unas razas, se supone que te las sabes y si no te las preparas y a juzgar. No se suelen dar grandes premios, es prácticamente para ensayar, aunque hay ya el premio de campeón de concursos en Madrid, no sé qué, pero es para que un cachorro vaya aprendiendo, se vaya soltando, se socialice o tú mismo si estás empezando y es a nivel local. Pues eso, Talavera de la Reina, concurso de Pachón Navarro, solo Pachón Navarro y te dan luego una cerámica muy bonita de Talavera. Luego comemos juntos, tomamos algo, es todo maravilloso y ha sido un día precioso, volveré. Luego están las nacionales, las nacionales con más infundia las tienes que juzgar un, bueno, los concursos los pueden juzgar jueces nacionales e internacionales pero que no tengan aprobada esa raza, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo aprobado el dogo alemán, yo no puedo ir a un concurso del dogo alemán y de hecho fue mi primera raza. Aprobé más, pero bueno. Puede ir un nacional, un internacional, pero que esa raza no la tenga en su expediente, no se haya asaminado porque los jueces, las razas que juzgan se han ido asaminando, te asaminas de perro a perro. Así que fíjate, si no cambian las normas, pues vamos, ni reencarnándote, siete veces lo consigues. Antiguamente sí, era bastante más fácil, más llevadero. Incluso en un tiempo que no había incluso ni asamio, ¿no? Haces ocho concursos, igual tú no puedes ofrecerte, te invitan y una vez que has jugado como mínimo ocho concursos de igual monográficos o de cualquier raza, en un plazo de al menos dos años, nunca antes, puedes presentarte para juez nacional, otorgando el CAC, el punto de España. Dependiendo de la convocatoria, te pueden permitir examinarte de tres a cinco razas. Ahora creo que son cinco, ¿vale? Tú las eliges, antes era de un grupo en concreto para cerrarlo y también a veces como hay muchos jueces, por ejemplo, de una raza y prácticamente ninguno de otras, animaban o dejaron la puerta abierta a indicar cuáles serían deseables, ¿no? Pero ahora no, eso es abierto hace muy poquito, de hecho este verano y puedes elegir las que te dé la gana. Un pastor, un dogo, un galgo y uno de compañía. Quiero recordarlo, lo leí un poco rápido, pero quiero recordar que es así. Y te examinas, apruebas, muy bien, felicidades, eres nombrado juez nacional de exposiciones de morfología canina o un especialista en zootecnia de edad, ratas aprobadas y no es tan fácil. tienes que estar al menos dos años habiendo juzgado al menos cuatro exposiciones nacionales. Cuesta trabajo, no ninguna tontería, ¿eh? Ya lo has conseguido, entonces ya se acaban los exámenes y solicitas, no es de oficio, solicitas que al haber cumplido todos los requisitos te sean, seas nombrado juez internacional. Se junta los jueces, lo aprueban y se te comunica. Ya eres oficialmente el juez internacional y a partir de ahí simplemente es ampliar, ampliar, ampliar y ampliar. Cuanto más apruebes, más razas puedes juzgar. También es un poco cruel porque, claro, los jueces, aquí también está el hotel, el transporte, unas pequeñas dietas, no es que tengas un sueldo. Normalmente, pierdes dinero, pero bueno, se te compensa de alguna manera, mínimamente, ¿no? Pero sí que es verdad que solo traer un juez de Suecia se le tiene que pagar el transporte y el alojamiento, ¿no? Comida, bebida y un pequeño dinero para sus gastos, pues solo el billete de avión supone una pasta. Entonces sí que es verdad que te conviertes en un juez muy interesante cuando tienes un número de razas significativas de muchos grupos. Entonces, con este juez, pues mira, me cargó a un montón de rines, ¿no? Digamos que vales para más. Un juez que es especialista en chihuahuas, se sabe mucho de chihuahuas, a no ser que vaya a atraer a un público especializado con cantidades enormes, pues a lo mejor no es tan interesante porque va a costar lo mismo. pero no te puede juzgar nada más que una raza. Si se apuntan un millón de chihuahuas, cosa que yo nunca he visto, pues sí, que venga el súper famoso de chihuahuas, pero si no, sí que es verdad alguien que esté versado en razas interesantes, que sean mayoritarias en exposiciones. ¿Te lo he explicado bien o estoy muy mal explicado? Sí, bien, bien, bien. Me han surgido ahora un par de preguntitas nuevas. ¿Qué tipo de juez es el que otorga el acto de cría y los RRCs? A ver, me estás hablando de confirmadores de razas y todo esto, ¿no? Exactamente. Pues un juez que es nombrado juez confirmador, tienes que tener una serie de requisitos. Luego está el juez de razas españolas, en nuestro caso, de hecho, se ha puesto como grupo undécimo, el juez de raza, juez de grupo, juez de mejor de la exposición y así vamos subiendo en categorías. Estamos hablando de la morfología, no entramos en otras disciplinas como puede ser el agility y demás. Nosotros, que la gente entienda que estamos hablando de zootecnia, anatomía pura y dura y el carácter de una raza concreta, ¿vale? Y va subiendo hasta la máxima categoría que es el juez que puede juzgar todas las razas en cualquier parte del mundo, que es el juez o el roando. ¿Vale? Luego, capacitaciones que te otorgan como el juez confirmador, ¿vale? Pues es un juez que se le cumplen unos requisitos, a ver, es un juez internacional de tantos años, cree haber juzgado la raza, por eso es conocedor al detalle y entonces un animalito, como dice la gente, sin papeles, se lo presenta, normalmente son actividades paralelas y ese juez determina si ese perro efectivamente se ajusta al patrón racial de un bóxer, de un roller, etcétera. Pensemos que me lo encontré en la calle cuando era chiquitito y lo escribí a Biberón, pero yo, como me han dicho que es muy bueno, quiero ya hacer las cosas bien y registrarle en el registro de la Real Sociedad General Española, etcétera. Pues tienes que ir a que te hagan un registro inicial. Y son, digamos, atribuciones que dan a ciertos jueces. También está el juez formador, un juez examinador, pero se te otorgan. Vale. Hemos dicho que hay uno de los requisitos para ser juez es ser criador o haber estado vinculado. Claro. Sí. Que un juez sea juez de una raza en la cual él también es criado, eso ¿hasta qué punto beneficia al propio juez y criador? Yo creo que eso solo trae problemas. De hecho, yo soy un amante del perro. En la medida que Dios me dé salud siempre voy a intentar que en mi casa haya al menos una pareja. y yo he decidido que podría haberme sacado una fijo y ser criador y de vez en cuando hacer alguna camadita y recuperar parte del invertido, pero he decidido que mi parte va a ser la académica. Yo, juez, lo he sacado con mucho esfuerzo yo solito, por lo tanto no le he dado nada a nadie. Yo sí puedo ser imparcial. En otro caso, seguramente también, pero siempre surge la duda, es el ejemplo que siempre pongo. el socio árbitro del Real Madrid que va a pitar esa noche la final de Real Madrid-Barcelona. Pero te juro por lo demás quieras que yo voy a ser imparcial. Seguramente sí, pero es casi inevitable que surjan suspicacias. Pero es legal, es legal. Incluso dependiendo de los plazos, muy cortos, meses, seis meses, puedes jugar tu propio perro. Claro, es que sí, vale, es legal. Vamos a ver lo más fácil. Te han cogido un perro y a los dos años cae en tu rin. Sí, sí. ¿Por qué no? Y es legal. Hay una serie de dinámicas y juzgar un sábado tu raza y participar como expositor el domingo, sí, sí, lo vas a ver muchas veces. Sí, sí. Y claro, competir los mismos o prácticamente los mismos. Claro, porque muchas veces las internacionales el sábado se da el CAC y el domingo se te da el CAC y el CACIP. Cosas así, sí, sí. Son paradójicas. Claro, es que... No son ilegales. Claro, no, no, no es ilegal. Pero la Real Sociedad que hay en España, por ejemplo, para ser juez, te dice que no seas una persona polémica, que no estés metido en polémica constantemente, que seas una persona bien vista en el mundo del perro. Podés sancionar, sí, sí. Entonces, creo que eso choca con esto otro que estamos hablando, porque si yo soy criador y a la vez soy juez, si yo estoy juzgando mis propios perros, yo realmente voy a tener un problema haga lo que haga. Porque si yo soy, supongamos que no, aquí no hay nada de corrupción ni nada de eso, que soy totalmente crítico. Si mi perro es bueno y le doy campeón, la gente va a decir que le doy campeón porque ese perro ya va a mi afijo. Le quitan todo el mérito que tiene el perro. Pero es que si yo a ese perro, exactamente, pero bueno, hablamos del perro, le quitan todo el mérito que tiene el perro. Si yo a ese perro no lo doy campeón porque no sea bueno, entonces yo lo que tengo es un problema con el propietario al que se llevó mi cachorro. Y es una persona que encima va a hablar mal de mí. Ya te estoy metido en una polémica sin buscarla. En el mundo del perro la verdad que falta humildad y es una pena. Un mundo tan bonito que algunos lo quieren insuciar. Sí, sí, sí. Sí, eso que has dicho es cierto. Y es inevitable. Entonces yo decidí, no sé si hay muchos más como yo, que yo me iba a dedicar a la parte técnica, a la parte académica, a juzgar. Igual, siempre que me llame. Igual, 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 son los que dirigen. Si no lo ven mal, igual, es que el que mejor sabe la raza es el que la ha criado. Vamos a ver, es una perogrullada el decir, vamos, físicamente es imposible que yo, en mi caso, o tú, o el juez que sea, por muy inteligente que sea, sepa al dedillo todo, 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 todo de todas las razas. Por ejemplo, un All-Rounder. Ese señor ha criado todas las razas durante 20 años, físicamente es imposible. Puede haber criado los tres, pero muy puntual. Entonces, no está, supuestamente, según esa línea argumental, en posición de juzgarle. Yo he criado Dogos, tengo Dogos, tendré Dogos, y seguramente alguna otra raza, ¿no? Incluso, un mestizo, yo he tenido un mestizo como todos nosotros, cuando dicen los que nos quieren atacar que es el pobrecito abandonado o el de la perrera o el tal. No, no, muchos hemos tenido perros mestizos y vivió muchísimos años, 16, y si no hubiera sido por un cáncer, pues yo no sé, a lo mejor hubiera tenido un poquito más. Un mestizo de Terrier, se llama mala leche, jodió. Y entonces, eso de que tiene que ser criado, porque si no, no sabe, pues yo sí, digamos, se me puede nombrar especialista cuando tengan a bien del Dogo, porque he dormido con ellos en mi casa, no sé qué, siempre ha habido Dogos desde que me independicé, pero si te la estudias también, pues hacerlo muy bien. Sí, no, ya no, a ver, no hablo ya de... Dejar la puerta abierta a la parte académica, técnica, el, claro, eso, porque lo dicen, porque en origen empezó así y a muchos les favorece. No, pero vamos a ver, puedo entender... Criando caniches. Claro, puedo entender que una... Criado, y eres muy malo como juez. Puedo entender que una persona que sea criador de determinada raza, vamos a poner, no sé, boxer, por ejemplo, al ser criador está metido en el mundo del boxer y tiene el ojo muy bien. Entonces, como juez, a lo mejor tiene más facilidad a la hora de ver cualquier... Pero también puede estar más contaminado. Sí, pero lo que no veo yo... Que sepa del grupo segundo, mucho, 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 pero no se decante ni por una línea ni por otra, sino por lo que tiene que ser, pues a lo mejor no perdona tanto. ¿Qué es lo que debemos hacer? No perdonar tanto. ¿Entiendes? Yo iba a decir más bien que un juez, que además sea criador de esa misma raza, que no pueda juzgar perros que vengan de su afijo. Que haya que haber un juez, aparte, de reserva, que cuando se presenten perros del afijo de ese criador, ese criador se siente y se levante el otro. Algo así, no sé, se me ocurre ahora, ¿no? Esa propuesta, por ejemplo, en las oposiciones de profesor, existe. Imagínate, yo soy tribunal de oposiciones que me viene un opositor que ha hecho son exámenes todos eliminatorios, te tiras un mes examinándote, pasándolo muy mal, como todo el mundo sabe, las famosas oposiciones de profe. Y ha sido un antiguo alumno mío. Sí, o tu hermano. ¿Qué significa? Claro, entonces, vamos a poner, hay una cierta vinculación, le conozco, somos amigos, o ha sido mi compañero, era interino y ahora se presenta a ver si coge la plaza y no sé qué. Yo me puedo inhibir. Salgo y el resto del tribunal sigue examinándole. Claro. Pero aquí, en el mundo del perro, eso no existe, de momento. Pues nada, aquí dejamos la idea por si y dice que vamos a poner alguna solución. Más que nada es por el propio bien del propio juez y del propio perro. No se desmerece al perro ni se desmerece la palabra del juez. Creo que es lo justo. Si un criador te regala un cachorro magnífico y lo tiene de compañía en su casa y luego a ese mismo expositor le tienes que juzgar. Ya hay una vinculación. Hay un trato de favor y de tú. Si lo tiro por tierra, me va a decir, otra vez te va a llevar un perro por lo... Si le doy a ganar, todo el mundo lo sabe. Un criador que cubre con los perros de un juez y presenta esos perros que son del afijo del criador pero hijos de un perro del juez. en este caso yo los he oído. Sí, sí, sí. Era un juez que el fin de semana anterior estaba en su casa haciendo una monta. Pero ahí yo creo que tenía que haber un reserva en el cual... Claro, y yo sé que si la Real Sociedad de la Española tuviera noticia habría sanciones muy serias y la FCI igual. ¿Seguro que lo ha hecho? Hablaré gratis, vas a ver. Pero si se ha hecho, está. Por supuesto, eso no es correcto. Pero bueno, como yo, solo me conozco yo, yo no tengo problemas. Pues, si no hay nada más que decir, hemos terminado. Yo contesto lo que me digáis. Pues, las preguntas... Espero haber sido de ayuda y haber aportado un poquito de luz a este mundo tan bonito y tan difícil. Pues, nada, cualquier... Alá, que os guste a la gente. Cualquier cosita, cualquier, como hemos dicho antes, que os guste, Es un vídeo con una resolución de dudas. Dejamos los enlaces en la descripción del vídeo. Pueden ponerse en contacto con nosotros vía YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Así que, nada, muchísimas gracias. Yo soy Javier Naranjo y encantado que cualquiera me haga un montón de consultas. Estaré encantado, será un placer resolverle dudas.